Luis Pérez Compán completó su segundo rally en Suecia, terminando en un excelente posición. La verdad que feliz, fue un rally complicadísimo y bueno, pasamos de todo. La verdad que con José tuvimos algunos sustos, pero bueno, la verdad que estuvimos peleando mano a mano con los locales, así que muy contento y terminarlo con un buen tiempo en el super especial acá de Carstall también. Así que bueno, reuníamos un muy buen rally. Y ahora viene Noruega y después México, así que ya estoy deseando estar ahí.